He never been, oh my god, from my heavy need Come on, conquer the sound Bye, 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 bye Soy un hombre humilde, camino por la acera Dejo tus tres locs o estampo tus remeras Grabo tu CD o tal vez un DVD Trafico este sound system solo para ti Soy un hombre humilde, camino por la acera Dejo tus tres locs o estampo tus remeras Grabo tu CD o tal vez un DVD Trafico este sound system solo para ti Soy un hombre humilde, camino por la acera Dejo tus tres locs o estampo tus remeras Grabo tu CD o tal vez un DVD Trafico este sound system solo para ti Soy un hombre humilde, camino por la acera Dejo tus tres locs o estampo tus remeras Grabo tu CD o tal vez un DVD Trafico este sound system solo para ti Siempre hacia adelante y sin seguir patrón Soy mi propio jefe que eso es mucho mejor Vendo pan relleno de verdura o mozarella Entrego tu encomienda en la zona que vos quieras Vengo a conquistar y no a doblegarme Es por eso que me expreso todo el tiempo con mi arte Vengo a conquistar y no a doblegarme Es por eso que me expreso todo el tiempo con mi arte Te pido que me alejes de mis enemigos Esos que se acercan y te hablan como amigos Brother como andas sabes que en vos confío Luego te traicionan y quedas en el olvido Ya guía mis pasos en esta revolución Siempre trabajando en esta mi autogestión No pasar miseria y poder avanzar Go nati go, dice el rastamansi Soy un hombre humilde, camino por la acera Dejo tus trelogs o estampo tus remeras Grabo tu CD o tal vez un DVD Trafico este sound system solo para ti Soy un hombre humilde, camino por la acera Dejo tus trelogs o estampo tus remeras Grabo tu CD o tal vez un DVD Trafico este sound system solo para ti Siempre hacia adelante y sin seguir patrón Soy mi propio jefe que eso es mucho mejor Vendo pan relleno de verdura o muzarela Entrego tu encomienda en la zona que vos quieras Vengo a conquistar y no a doblegarme Es por eso que me expreso todo el tiempo con mi arte Vengo a conquistar y no a doblegarme Es por eso que me expreso todo el tiempo con mi arte Soy un hombre humilde, camino por la acera Dejo tus trelogs o estampo tus remeras Grabo tu CD o tal vez un DVD Trafico este sound system solo para ti Soy un hombre humilde, camino por la acera Dejo tus trelogs o estampo tus remeras Grabo tu CD o tal vez un DVD Trafico este sound system solo para ti Si grito Razdip y nuevamente en el salón